Hola, ¿qué tal amigos de La Covacha? Mi nombre es Giovanni Arevalo, soy el encargado de llevar la división de cómics editorial Televisa, que eso quiere decir Marvel, DC, Vertigo y más. Y pues bienvenidos a esta nueva etapa de La Covacha, les quiero contar, o sea, si seguramente vieron todo lo que ya viene de Marvel, pero evidentemente también tenemos muchas cosas que vienen de DC. Digo, estamos muy contentos de poder anunciar que ya a finales del mes de marzo empezamos ya con el primer título semanal de DC, mucha gente no lo estaba solicitando y no puede ser otro más que el Batman Eternal. Ya lo vamos a tener en formato semanal, ahorita con el DC Comics Presenta estamos publicando el Future Send, que originalmente en Estados Unidos también es un formato semanal, pero que lo tenemos en cuatro números mensuales. Entonces eso nos emociona mucho, justamente también para finales de marzo, principio de abril, traemos el primer tomo del Detective Comics, que trae los primeros catorce números. Y justamente viene la famosa historia donde el Joker se ve cómo es que se quita la carita, que es la que justamente se puede decir que da como inicio al The Love of the Family. Entonces, para todos aquellos que tenían la duda de por qué este señor tenía la cara despellejada, ya la van a poder, o sea, sus dudas van a poder ser despejadas con este formato. ¿Qué más traemos? Esto ahorita se está vendiendo Año 1 de Batman, en nuestro formato de Lo Mejor de DC, que es una historia increíble. Y como muchos de ustedes saben, este año, como el año pasado se cumplieron los 75 años de Batman, este año se cumplieron los 75 años de Joker. Justamente dentro de Lo Mejor de DC vamos a traer el Joker de Azarelo, que es una preciosidad, y también vamos a traer varias historias que tienen que ver con el Future's Game. Entonces, también vamos a traer el Multiversity de Grant Morrison, que vayan ahorrando. Obviamente vamos a traer el Superman Doom, que también es importante. Y viene por ahí el Batman Air 2, no, Air 1, Tomo 2, que prácticamente lo vamos a publicar con muy poco de diferencia con respecto a Estados Unidos. Y por ahí viene también el relanzamiento de Wonder Woman, con Finch en los lápices, que es un trabajo increíble lo que ha hecho. Y bueno, estamos muy contentos, por ejemplo, con Air 2. A la gente le ha encantado este cómic, a nosotros también nos gusta mucho, entonces estamos muy contentos con lo que viene de dentro. Pero bueno, ahorita seguramente me van a hacer unas preguntas incómodas. Bueno. Vamos a publicar el Joker de Azarelo, vamos a publicar el Red Zone de Superman, y vamos a publicar el Luthor de Azarelo también, para tener ahí toda esa maldad en este tipo. Broma Mortal es muy probable que la publiquemos este año, pero lo que es un hecho que vamos a publicar este año, va a ser el Arkham Asylum en Hard Cover. Entonces, está buenísimo eso, la versión del México de México. Exactamente. Sí, o sea, en cuanto por allá ya sucede el volumen 2, es muy probable que aquí tengamos el Batman o el volumen 2. Son como de esos títulos que siempre están coqueteando en el plan editorial, ¿no? De pronto luego se atraviesan otros títulos que como que me dan un codazo a New Frontier, ya solo, pero nuestro plan es, ojalá este año sí podamos sacar por lo menos uno de esos. Tanto solo o New Frontier. Está contemplado cuando llegue justo en ese momento, integrar estos títulos como para que el lector tenga toda la visión, ¿no? Conveyors es un animalón, es un animalón, Convergence, evidentemente lo vamos a publicar este año, si es un animalón, entonces, pues es un poco lo que sucede con Secret Wars de Marvel, ¿no? Es volver a tener esta gran sacudida del universo DC para volver a tener un nuevo inicio en muchos sentidos. Obviamente esto es bueno para tener nuevos lectores, para hacer más frescas las historias. Sí, es un animalón, pero es un buen animalón. O sea, que espérenlo porque de verdad que es una historia de la cual se espera mucho y seguramente va a dar mucho. Entonces, yo creo que va a ser el agrado del público mexicano. Atásquense en un solo tomo. Entonces, para que todos tengan como la historia completa, ¿no? Entonces, este... Porque creo que igual en la cabeza compleja de Gran Morisoy, muy probablemente yo creo que es mejor tenerlo todo en un solo tomo, como para que sea más entendible para nosotros los mortales. Sí, pues es todo un rollo. O sea, digo, todo increíble que sucediera en los noventa. Hay muchas cosas que ojalá nunca hubieran pasado en los noventa, pero... Este... Una de mis... Debo reconocerlo, una de mis primeras intenciones maquiavélicas para vender mucho fue justamente publicar el maquio, ¿no? Y todo lo de Amalgaman y todas esas cosas, ¿no? Pero, este... O sorpresa, este... Digamos que está... Que está detenido este nuevo aviso, ¿no? De ambos lados. Entonces, créanme, en cuanto se destape algo, este... Lo vamos a publicar y este... Y ustedes lo tienen que comprar. Con otras licencias, por ejemplo, este... Hay un Batman Hellboy, también. Entonces, por ahí traemos un plan y estamos como platicando con otras, este... Con otras editoriales, justamente para poder tener ese... Ese producto, porque en realidad son buenas historias, ¿no? Entonces, vale la pena como tener esas, este... Esas bonitas rarezas, ¿no? Entonces, por ahí andamos practicando. ¡Suscríbete al canal!